La presidencia de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, en Holanda, inició una investigación contra la fiscal jefe de ese organismo internacional, Cuato Aventuda, por negligencia grave en el ejercicio de su cargo y a su vez está procesando la solicitud de institución que hice por cuanto ya ha encubierto una gran cantidad de crimen en Nicolás Maduro incluyendo la deportación en Forza y la destrucción de la vivienda de miles de colombianos a partir de agosto del 2015. Frente a una denuncia que nosotros tramitamos en el año 2016, ella desestimó de manera irresponsable esta solicitud, con lo cual nos obligó a denunciarla y solicitar no solamente aplicar sanciones disciplinarias, sino su remoción del cargo. Maduro ha diseñado toda una estrategia para paralizar las denuncias de estancias internacionales, por lo que esta investigación contra la fiscal Benchuda se abre una esperanza para los venezolanos en virtud de que esperamos que se designe un nuevo fiscal que garantice transparencia y rapidez en esta decisión, por cuanto el tiempo está afectando a los venezolanos, hay miles, millones de exportados forzosos, de desplazamientos forzosos a lo largo del país hacia el exterior. Este 19 de agosto próximo se van a cumplir cuatro años de esas deportaciones forzosas. Ante el desestimiento de ellas, nosotros estamos preparando una denuncia adicional, además la que en su oportunidad hizo Alejandro Ordóñez, Procurador General de la República, hoy embajador de Colombia en la OEA en el año 2015 y el propio presidente Iván Duque, siendo senador de la República, interpuso otras denuncias sobre estos hechos en julio del 2017. Además de varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA que estuvieron en el sitio. El hecho de las deportaciones forzosas es un tema público, notorio, comunicacional, que no pueden cubrir la fiscal porque es un hecho que conmovió a la comunidad internacional. Yo estoy consignando nuevos elementos, pero estoy pidiendo a la fiscal que se aparte del caso si no la vamos a recusar, además de la denuncia que hemos tomado contra él.